Se ha portado muy, muy mal, voy a tener el significado de sus juguetes. Se parece a la frase que me mando a ser bravo, mi villano favorito es... ¡Me he portado muy, muy mal! Yo mentí, lo siento, su nieta siente aquí. Nunca estás de para ser honesta, ¿no? No te creo, yo mismo la llevo con ella. ¿Qué significa esto? No, está aquí. ¿Será que voy a un mentiroso confusivo? No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Comentemos si les gustó esa caricatura que a mí me gusta mucho. ¡Se vuelve a arreglar todo! ¡Suscríbete! ¿Cómo que ahí se ve más claro? ¡Gracias! 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 Recuerden el sorteo que estoy haciendo. No lo olviden. No lo olviden.